Solo me carga esto ¡Hala! ¡Qué retijo! Ya, pa' que te toques, pa' que te toques, pa' que te toques ¿Quién no se ha jalado el pipidito a una Barbie? Así que... ¿Tú también has tenido una fantasía sexual con una Barbie? Sí Eran las Barbie Tú te jalabas Y tirabas Tu leche encima de... ¿Qué tienes? Te crees gracioso tú haciendo tu cochinada Te crees gracioso, termo Chistoso Me reí